Ella no quiere novio, no quiere na' Anda glamuroso, siempre guillá La típica está dura, es un maquinón Rompe con su swing de la Nueva York Ella no quiere novio, no quiere na' No quiere compromiso, solo bailar Anda glamuroso, siempre guillá Anda con la paca para pagar La típica está dura, es un maquinón Ella está buenísima, es una J-Lo Rompe con su swing de la Nueva York En la arena de la pista, le mete a todo Canelo J-C, J-C No quiere novio, no quiere na' No quiere na', no quiere na' La burro se siempre guillá Siempre guillá, siempre guillá Esta dura es un maquinón Bacillón Con su swing de la Nueva York De la Nueva York De la Nueva York Que novio, no quiere na' Que swing, que flow La burro se siempre guillá De la Nueva York De la Nueva York Esta dura es un maquinón Un maquinón Con su swing de la Nueva York Que es lo que tiene Que a todos los hombres Ella vuelve loco La mujer envidia le tiene Que rico huele También estoy asfixiado Me pone loco Que es lo que tiene Tiene en el lado Que a todos los hombres Ella vuelve loco La mujer envidia le tiene Que rico huele También estoy asfixiado Me pone loco Y que es lo que tiene Azúcar 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 J.C. 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 Tu lejos, mami La crema de la crema Con tigre no quiere na' Con tigre no quiere na' Con la burro se siempre guillá Siempre guillá Siempre guillá Y presta dura es un maquinón Un maquinón Con su swing de la Nueva York De la Nueva York Ella no quiere novio, no quiere na' No quiere na', no quiere na' Con la burro se siempre guillá Siempre guillá Siempre guillá La infestadura es un maquinón Un maquinón Con su swing de la Nueva York Ella no es uso y violento por ella Yo siento Si será mía te juro que es cierto Ella está conmigo y yo no me lo creo Por eso vámonos pa' el morboseo Le voy a dar bien duro en una cabaña Para yo ver si algún día me extraña Nos emocionó de buena pa' mañana Yo sé que eres tú la que tiene la palma Lleve la cintura y me lao Lleve la cintura y me lao Todas le tienen envidia Porque ella tiene el tumbao Lleve la cintura y me lao Lleve la cintura y me lao Todas le tienen envidia Porque ella tiene el tumbao Bótase, bótase Tú lejos mami La crema de la crema